buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chanichan el amigos tenemos que hablar en esta ocasión de paz padilla y es que paz padilla para sorpresa de todos vuelve a media sed si resulta que finalmente la cadena de paolo basile y paz padilla han llegado a un entendimiento nos ha sorprendido a todos tanto que esta noticia ha llegado a ser trending tropic en twitter en todas esas cosas famosas que sabéis vosotros que aquí nosotros no nos enteramos mucho pues todo eso lo que no sabemos seguramente es si va a volver o no a sálvame pero tenemos que decir que media sed ha comunicado que paz padilla regresa otra vez a la cadena en los mismos términos y condiciones que tenía su contrato cuando en este caso pues sabemos que prescindieron de ella lo han decidido de esta manera todo apunta a que va a volver otra vez a sálvame y os podéis imaginar la revolución que se va a encontrar cuando vaya a sálvame porque ya son muchísimas las personas que dicen bueno ya que va a pasar con adela y ahora qué va a pasar con tere lucampo donde se van la maría patiño donde se van a estar súper presentadoras que se han buscado ahora pues no sabemos si volverá a sálvame o no porque sabemos que no solamente trabajaba en sálvame sino que también hacía otros otros programas y otras cosas en la cadena pero lo que sigue más probable pues eso es que vuelva a sálvame porque sabemos que oye paz padilla era muy querida en sálvame gustaba muchísimo en sálvame y ella la postura que tenía de ser sus cosas no vamos a decir lo que ella pensaba lo decía lo que ella sentía lo decía y no le daba cosa que estuviese todo el mundo contra ella ni los propios colaboradores se pusieran en contra de ella aunque fuese la presentadora se la pasaban por el forro ella siempre ha dicho lo que ha pensado y eso lo ha caracterizado no sabemos cómo estará paz si estará contenta si no estará imaginamos que cuando haya llegado al acuerdo será pues porque si estará porque sabemos que oye que paz pues es muy trabajadora es muy curranta ella muchas veces lo ha dicho ha dicho que a ella le gustaba mucho trabajar allí pero sabemos que las cosas se puso de una forma en la que allí por no aguantaba ya ni el tato así que bueno paz padilla ha puesto los puntos sobre la ie ya ha sido en este caso pues media sed la que ha tenido que recular porque vamos ellos fueron los que quisieron prescindir de su de ella y así que ahora pues han tenido que anunciar otra vez por sorpresa que regresaba sea como sea nosotros nos gusta que para que por lo menos gusta que paz esté en media sed pues porque sabemos que va a dar un cambio de aire y sabemos que va a gustar mucho más cuando veamos o sigamos programas por otro lado sabemos que bueno que no nos gusta porque sabemos que todo el mundo pues la repugnancia entre comillas que se le han cogido a algunos programas de media sed pero bueno siempre un aire fresco viene bien y nosotros tenemos que decir que nos alegramos muchísimo por paz porque todo lo que es bueno que le pase a paz como su nombre dice a nosotros nos trae muchísima paz es una luchadora nata es una trabajadora nata y si ha decidido volver será porque las condiciones le benefician y por supuesto será pues para dar lo mejor de ella misma y nosotros como ya sabéis aquí en son y chanel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensa gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa gracias por ver el video y y y y y y